La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó el informe de epidemiología del país, donde destaca leve disminución de las enfermedades víricas. En el campo de la salud tenemos compañeros de epidemiología que el dengue, la neumonía, neumonía 8% menos, el dengue 32% más, estamos atendiendo, disminución, eso sí, de 14% de casos sospechosos, malaria 6% menos, leptospirosis 69% positivo. Asimismo dijo que están atentos ante la alerta de emergencia mundial por la viruela del mono. Atento al llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para asumir como emergencia sanitaria global la llamada viruela símica o del mono, atendiendo, viendo, estudiando y sobre todo protegiéndonos siempre. Murillo agregó que se le entregó al Ministerio de Salud congeladores de baja temperatura. Luego tenemos también compañeros, compañeras, que hoy se entregarán congeladores de ultra baja temperatura para fortalecer el almacenamiento de sueros, virus, bacterias y otros microorganismos. La inversión es de 5 millones de córdobas y se entregarán, se recibirán al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MINSA. Para Noticias 12, Luisa Centeno.